Desde el Comando General de la Armada Nacional les damos la bienvenida a 90 segundos, el resumen semanal del Ministerio de Defensa con toda la información de la semana. De igual forma, el ministro de Defensa presidió la ceremonia del 41º aniversario del Cuerpo de Profesionales de la Reserva de las Fuerzas Militares, de quienes resaltó la premisa por la que trabajan. Igualmente, el ministro Villegas acompañó la séptima Cumbre de Generales y Comandantes de la Policía Nacional realizada en Barranquilla. El viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, asistió a la Cumbre de Ministros de Defensa de las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de Paz en Vancouver, Canadá, donde anunció la activación de la Fuerza de Tarea Colombiana, con la cual nuestro país participará en este tipo de operaciones a nivel mundial desde 2019. De otra parte, el viceministro presidió, junto al subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa de Argentina, José Luis Vila, el segundo Comité Bilateral de Defensa entre ambas naciones. Este fue el resumen informativo del Ministerio de Defensa en 90 segundos. No olvides seguir nuestra campaña en redes sociales con el numeral Correo de la Gratitud.